Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con los orcos, en Total War Warhammer. En este capítulo nos espera ya una batalla bastante complicada. Tienen ahí su ejército principal, pero bueno, voy a ignorarlo, vamos a ir a por estos directamente. Y vamos a intentar matar con un puñado de Umish. Sí, he enviado a los generales a saco, sin pensarlo. Pero bueno, es que tenemos que hacer tiempo y ya está, no hay discusión. Bueno, vamos a atacar al centro de la formación, por favor. Y estos dos amigos que hagan lo que puedan. Arqueros, ¿estáis atacando por alguna...? No, ¿estáis atacando? Atacad, maldita sea. Vamos a atacar, no hay batería. Los generales van aguantando, pero voy a sacar a este general de combate ahora mismo. Móvete. Uf, ahí llegan las tropas. Tenemos que darnos prisa, más prisa, mucha más prisa. Centra los proyectiles ahí. Vamos, más rápido. Tenemos que destrozarlos. Bueno, ya me imaginaba que iban a llegar antes de tiempo. Vamos a enviar tropas. Un ratito general. Está incomodando bastante el asunto. Bien Vamos aguantando Que ya es Refuerzo, 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 refuerzo Y movilidad Vamos a enviar generales para dar liderazgo Aquí, que es donde más falta Hace ahora mismo Vamos a atacar a los arqueros Y a esta unidad Sobre todo a esa unidad Ahora mismo Vale, ya hayan los esfuerzos Aguantad muchachos Aguantad Esta batalla es importante Vais a pagar Este ataque a mis Goblins Voladores No tenemos mucha resistencia Tiene proyectiles Así que Toca sufrir un poquitín Lo que hay Un par de buffos Nos van a venir muy bien Y ahí llegan los refuerzos Vamos allá Sí señor Una pelea Orcos Buena pelea Buenos orcos Uy Cobardes Tú no mueras, por favor Has peleado bien En esta batalla Sí, señor Buena pelea Ataca a este Tú a este Uff, muchas bajas Pero hemos conseguido la victoria Que es lo importante Vamos a hacer Que lo paguen caro ¿Podemos matar al general? La verdad es que estaría cojonudo Pero No sé yo si Este está hecho como para Matar generales A ver si lo demuestra Sí, señor Buena Vamos a matar a este También Va a poder ser Vamos a cumplir No, se da igual Si podemos matar a otro general extra La verdad es que nos vendría Muy bien Se notaría bastante Sobre todo porque Vamos a hacer que vuelva a pelear Contra ellos Así que Nos conviene destruir Todos los generales Que tengan Y más aún Aunque cueste un ratillo Sí Bueno, entre estos dos Parece que Que pueden Le sobra No sé qué Señor de los zánganos ¿En serio? Vaya nombre tan dado, amigo Hechicero tenías que ser Si se muere Estaría Estaría bien Ahí está Buena Buena victoria Muy muy buena de hecho Los ejércitos Los reinos fronterizos Han sido Diezmados Claramente Muy fascinante Que las bajas De estos orcos Sean similares A las de los otros orcos Un poco preocupante En el fondo Vamos a cenárnoslos Y lo bueno es que Ahora apenas van a tener defensas Para proteger Esa ciudad Y este ejército La madre que lo trajo ¿De dónde sales, amigo? ¿En serio? ¿De dónde sales? Todas las fuerzas Muy desplegadas Pequeños problemas De logística Un poco de roleplay, ¿no? Somos orcos La logística es Obvio Creo que va a ser nuestro fuerte No pasa nada Volvemos ahí Los matamos Y nos los cenamos No pasa absolutamente nada Bueno, una facción menos Rebanadora Vale Usted ¿Puedo pasar ahí? Sí, cojón Voy a pasar aquí Porque así puedo recuperar tropas Ya Es lo que necesito Realmente Un momento No, no voy No, vi que había movimiento Pero obviamente Es movimiento De la gente Puedo poner en postura De asalto Para conseguir la misión La verdad es que sería Una buena idea No están bien colocadas Las tropas Ahora sí Chicos duros Hace días para que No puedan ir A la ayuda Y Lo que haces Es aprovecharte Para cargarte A lejarito Que está en el exterior Es exactamente Lo que he hecho Muy recomendable Funcionan todos Los Total War Toma nota Podríamos intentarlo Pero No hay prisa No hay prisa Vamos a esperar un poco más Este ejército Está herido Podríamos ir a por ellos Sin demasiados problemas Vale Ese por ahí Este está protegiendo El norte Este se tiene que ir Al norte Maldito Arkeon Bueno Tengo que pasar turno Uy Uy Y su orden público Raroso Ah vale Obvio Esto fuera ¿Qué le pasa a Azar? Ah Está abajo Ok Pues acaba de conquistar Una ciudad No sé Porque está abajo El tema de la combatibilidad Del ejército Oh no Ya empieza la fiesta Con el bueno Darkion Y lo peor es que Tienen dinero O sea que se van a dar Un paseo bonito Hacia el norte Nah Voy a destruiros Paz con Tilea Me lo pensaba Paz con estos No vale la pena No os preocupéis Nuestro ejército está de camino Ese es el precio que se paga Cuando estás en guerra Contra todo el mundo Y cuando el caos Solo quiere ir a por ti Que seas otra Vale Ahora los veo Vais a morir Compañeros Pensaba que estaba Con el túnel Pero no No hay Da igual No necesito este ejército Más dinero para nosotros No pasa nada Vale Ya sabéis que me gusta ganar alrededor de 4.000 o así Así que No hay problema No hay ningún problema Gringor se las apañará Gringor y este ejército irán por ahí Y este se quedará para esta zona De hecho este lo voy a enviar ahora a colonizar Estos dos territorios Y ya está Con esos ejércitos nos llega No necesitamos más Lo que necesito es quizá otro ejército De apoyo Aquí en el norte Y es exactamente lo que vamos a hacer Con este dinero extra La artillería me va a venir bien Y bueno A ver que esperar Probablemente Azak Llega al mismo tiempo Que ese ejército O sea Llegará cuando ese ejército Este completado Es lo más probable Pero bueno Mientras tanto Que vaya tirando Y este territorio No es un problema Vamos a asegurarlo Poco a poco Hay que asegurarlos Vamos al norte A ver como está Eso Vamos a matar A estos pequeños ejércitos Que había por aquí No es plan de que puedan Pular como les dé la gana En esta zona Así que Si veo a alguno Que no está bien protegido Lo caerá por él Y ya está Pero Lo principal es proteger esta ciudad Como os digo Va a tener más ejércitos que yo Va a tener que estar en la defensiva Pero bueno En cuanto esa ciudad esté fortificada Y demás Va a ser una Una zona defensiva Muy muy buena Contra Todos nuestros enemigos Me gustan mucho Los Chamanes orcos Son muy buenos Vale Tengo que pasar turno de nuevo Turno que viene Conquistaremos esa ciudad Con Grimgor Y ya está Vamos a repararlo Porque no creo que vayan de nuevo Por ese territorio Sería un poco extraño A ver Podrían Pero Creo que hay pocas probabilidades Sinceramente Y Nada El ejército de agentes Del caos Estoy seguro Que Arkeon Es el único ejército Que le queda al caos En plan Si me cargo Arkeon Muere Puede que tenga otro ejército Como ese raro Que tenía ahí en el sur Que nos atacó Pero Lo perdimos de vista Pero yo creo que si matamos a Arkeon Destruimos al caos Ya No hay otra ola Ni nada Es el único ejército Que les queda Así que Como vienen a por mí Ya no les voy a perdonar Tienen que morir Estoy hasta las narices Pero han quedado mucho Para que nos enfrentemos a ellos Me cachen bien 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 No hay Bueno Bien Pues Bien Puede Quale Qué No en Las Tres turnos Vamos a dejar que llegue el Cua Y con el Cua atacamos Con eso iremos Bien diría yo Vale Me gustaría poder tener un par de ejércitos más Pero la verdad es que estos orcos negros son caros Creo que voy a dejarte de tener tantos orcos negros en los ejércitos Porque los grandotes orcos No son mucho peores Sinceramente no son mucho peores Y son bastante más baratos Así que me parece a mi que Vamos a hacer una pequeña pausa En el tema de los orcos negros Pensé que iban a ser mucho mejores de lo que son Sinceramente Lo pensé Y estoy un poco decepcionado Pero bueno Es lo que hay Case Deja de darle a pelear Cuando no quieres pelear Tío Es la segunda vez hoy Para Para tío Para Ya sé que tienes ganas De destruir al caos Pero no es el momento Lo siento Lo siento gente Lo siento Se han cometido errores No se vio No pasó nada Oh Van para el sur Esto no me lo esperaba Pensé que iban a destruir la ciudad del norte Pero claro La ciudad del norte está fortificada Así que tiene sentido Están ignorando las ciudades fortificadas Porque lo ven muy difícil Vamos a aceptar esta paz A ver no nos conviene estar en guerra con ellos Y de hecho una paz con Britonia también me lo pensaba Y después de esta batalla Igual una contilea No porque quiero estirar al ejército este Moribundo Tienen dos ejércitos Tila tiene dos ejércitos Hmm O sea que sus ciudades No pueden estar Bien defendidas Ni de coña Y por cierto Ese ejército que vemos en el norte Es un jodido ejército de Stalia Porque si lo es voy a flipar un poco Es un ejército de Stalia Stalia ¿Qué haces aquí pío? ¿Qué haces aquí? Se le va de las manos A Stalia Un poquito y bastante además Esa serie no va a aguantar mucho más Así que tengo que darme prisa Y aquí Las hordas del caos se rebelan Vamos a avanzar con este ejército Ojalá sea el último Reducto de El reino fronterizo Porque si no lo es Va a ser un poco coñazo Y no No lo es O si Si lo es Porque ahora estos tienen desgaste Si tiene toda la pinta que lo es Si lo es Bien Stalia no tiene mucho territorio Pero sinceramente Tampoco me quiero ir tan para allá No No me renta Bien Paz con Bretonnia Nos conviene Como os digo No me quiero ir tan para allá Vamos a destruir el reino fronterizo Firmar una paz con Tilea Que está aquí Y yo ahí No me quiero meter No nos No nos incumbe para nada Y nada Pues a nuestro rollo Tío A nuestro rollo Esto ha sido un problema Este ejercito Está jodido Mierda Gringor nivel 30 Madre mía Si señor Vamos a moverlo A la frontera Y vamos a saquear Vamos a sacar unos dineros Extra Bastante importantes Tiene ahí un ejército De lo que me toca el popo Hola Keisa Habla Bien Normal Y corriente Por favor De lo que me tengo que preocupar Es del ejército de Arkeon Y de los rebeldes Que me está dejando Por culpa de que existe Arkeon Pero bueno Eso es algo De lo que nos encargaremos En breves Tengamos paciencia Azag está en camino Y probablemente Tenga una sed de sangre Importante Gua Encárgate tú Por favor Aunque yo No tengo tanta paciencia Esa batalla se ha infumado El problema es que Creo que no vamos a poder oír Ah mira No, no, no Puede que sea una buena distancia Si No es Hemos tenido un poco de suerte Obviamente no tiene que ver Nada con la suerte Pero Pero bueno Vamos a ir a por estos Pero están muy lejos No vale la pena Vamos a hacer el tema Las gemas Que Necesitamos dinero Y ese ejército Se tiene que pagar a sí mismo Nos sale muy caro Tener ese maldito ejército Vamos a darle caña Oye Gua ¿Qué hacéis? ¿Tenéis que matar o algo? Ir a por la gente Que se encargue Grimor Ya está Hay que destruir a este ejército O sea como sea Tú amigo mío Podrías intentarlo otra vez Pero la verdad es que es muy arriesgado Quédate en la ciudad Un tiempo Éxito Eso sí que no me lo esperaba Éxito Con un agente Case Hola ¿Eso es correcto? No puede ser Vale Vamos a Reclutar Me gustan los goblins estos La verdad No son gran cosa Pero No sé Me gustan Son bastante decentes Probablemente lo va a asaltar Lo haga en los territorios del imperio Directamente Creo que va a ser lo más Rentable Pondré 5 ejéritos juntos En un territorio Hasta conseguir esos 20.000 Para cumplir Y fuera Como un campeón Pero Pero ahora mismo Ahora mismo la prioridad Descargarse Arqueo Solventar las rebeliones De estas montañas del norte Ir a colonizar las montañas del oeste Y matar a los enanos Firmar la paz con Tilea Destruir a Reinos Fronterizos GG Well Play Buena campaña Mejor persona Y ya está Y ya está Esos son los planes Oh Esta batalla va a ser Complicada Llega Zag En dos turnos Está en esa ciudad Igual en un turno Nada En dos turnos Un turno para moverse Y otro turno para Asediar Lo ha destruido Para variar Los guas Igual es cosa mía Igual es cosa mía Pero cada vez son peores Antes Antes molaban los guas Y ahora son como muy malos Pero igual es cosa mía Como os digo Vamos a ir en túnel Aunque tiene muchos cañones Y muchos proyectiles No sé si nos conviene el túnel Bueno Básicamente con las arañas Traspasaría su formación Y Fretaría A un maz Colozor Coznegroz Podríamos ganar esa batalla Contra esos dos ejércitos En el túnel Creo yo Sería súper costosa Pero la podríamos ganar Sobre todo porque están sin vida Así que vamos a Vamos a tentarles Vamos a Tentarles Humildemente A ver si se atreven Os reto Humanitos Os reto A que vengáis a por mí Ay Azak No llegas De broma Vamos primero por esta ciudad Vamos a los rebeldes Y luego vamos a por Arkeon Arkeon que tiene aquí un ejército muy fan de él Y lo espera con ansias Estos rebeldes me están asediando esta ciudad del norte Uh No tengo Refuerzo en las murallas Puede ser jodida esa batalla La que va a ser jodida es esta Pero bueno Eso es Cuento para otro Día La paz con Tilea La verdad es que ya La podría firmar Si fuera por mí Claro O sea Tienen que aceptarla ellos Pero por mí ya La firmaba Ya no nos interesa nada Y sí Tienen dos ejércitos suculentos Pero Mucho ¿Hemos perdido esta batalla? Esta tenía que haberla Tenía que haberla luchado Llevo lucharla y yo creo que ganábamos No, de hecho estoy seguro que ganábamos Me cago en 10 Y ya Maldita sea Uh Fallo crítico Que te den Hello Eres idiota O sea Eres idiota No, no, no No, 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 no No En serio ¿Sabes? Se va sin vida Yo es que me pido Bueno Vamos a colonizar eso Aunque no vamos a poder Porque no tengo dinero Pero bueno Vamos a seguir tentando A estas facciones Bueno A estos dos ejércitos de Tilea Es que venía por mí Que vengan Pero bueno Pero bueno Yo les ofrezco la paz Yo voy a ser Friendly Están un poco Rígidos Tú no que vienes voy a por ese territorio Bueno no porque no voy a tener dinero Estoy más pobre que el copón Vamos a por Arkeon Buena esa case Yolo Bueno Bueno Pues Hemos cumplido Pero el territorio Esto no es que vaya a aguantar Precisamente Necesitamos Refuerzos Refuerzos Que están en camino Por otro lado Así que no hay problema Arkeon Le quedan Un par de turnos Le quedan un par de turnos Al bueno de Arkeon Y nada Más Pues una buena batalla Está el norte Aunque la verdad Es que teniendo en cuenta Que tienen dos ejércitos Pude que perdamos Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Con estas batallas Hasta que las peleas No creo que Puedas Decir nada De hecho ya gané Una batalla similar El problema es que No sé si era con orcos O con vampiros Pero gané una batalla Bastante similar A esa Creo que era con vampiros Pero me atacaban así Los ejércitos de estos Y los humillé Así que Igual ganamos Quien sabe Bueno ahora si Tengo que ir a por Arkeon Ya Estoy sin dinero Tío Esto ya es Urgente Urgente business Lo bueno es que Este guay Igual nos ayuda bastante Enviar a Azag Quizá No sea buena idea Estos no están A distancia suficiente Y estos me dan Me dan igual Si mueren Mueren Pero me servirían Para debilitar a Arkeon Y luego ir con Con Azag Lo que podemos hacer es Enviar a Azag No pero es que Subiramos tropas Muy lentamente No sé si vale la pena Eh Da igual Yolo Territorio que aguante Como sea Vamos que no va a aguantar Pero bueno Ya me encargaré yo De eso es buscar la rebelión En el norte Ahora que tenemos ejércitos Y aquí Vamos a ir a A por el jaleo Que tanto me pedían Buena esa Y pasamos de este territorio Porque si Me da igual Cuando te da dinero Cuando saque un territorio Colonizaré eso Con un nuevo general No pasa nada No hay ninguna prisa ¿Verdad? ¿Tenéis prisa vosotros o no? Pues ya está Vamos a atacar a este ejército Ahora que no tiene ayuda Del otro Y Quiero pelear esto La verdad es que No Pero vamos a pelearlo Porque tengo caballería Y tiene muchos proyectiles Y Quiero encargarme Personalmente De ganar esta batalla Como Dios manda Se lo dejo a la IA Y la IA A veces hace unos destrozos buenos Y como tienen otro ejército De apoyo No me puedo permitir Tener demasiadas bajas Así que Vamos a encargarnos Y ya está Let's go Let's go Yeah Ready We're the green time Big boss No voy a esperar los refuerzos Está sobrevalorado Los refuerzos Está muy sobrevalorado Vamos 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 No Vale Bloqueamos el avance Vale Bien Estos que bloquean la retirada Ya está No sabía que podías andar por ahí No me imaginaba yo eso Vamos a destruir Esa unidad Bueno, ese general Mientras llegan los refuerzos Ya está Carros Móvanse, por favor Venga que no huya El liderazgo sobra Pero bueno Vamos a enviar refuerzos ahí Vamos a colocar a los arqueros un poco bastante mejor Mejor ángulo Vamos a pasar de este general Que corre más que nosotros Así que Da igual Bueno, eso se va a encontrar Mis refuerzos Así que pasando Y... Ahora irá por los arqueros Bueno, arqueros Por el tiles, arcabuceros Bien Victoria No os preocupéis por mis arqueros Pueden pelear y más aún Oh, nos ha adivinado así peleando No me esperaba yo eso Bien Victoria Lo demás Que no quiero que huyan sus generales Así que... Por favor Encargaos de que no huyan Joder, ese va a huir Me cago en 10 Bueno Hay que asumirlo Van a huir bastantes Vamos a minimizar La cantidad Pero Muchos van a huir Hay que asumirlo De hecho Todo diosa por este tío ¿Llegaremos? No creo que llegare No No Sí No Llegaremos No creo que lleguemos No No creo que lleguemos A no ser que esos carros los paren Nah No creo que lleguen Enseguida los carros Victoria decisiva Igualmente Hemos matado Muchísimos Lo normal Contra 1600 Sería matar 800 o así Así que Hemos hecho bien Hemos hecho De hecho Bastante bien Aunque tenemos una unidad Que ha sufrido muchísimo Y no ha matado a nadie Supongo que por proyectiles Y más Pero Bueno Lo que importa es En general el ejército Y en general el ejército Lo ha hecho muy bien Así que hemos cumplido Gran victoria Bien hecho Vamos a acabar con ese general Y tranquilos Vamos a volver a casa En marcha forzada Bien Hemos cumplido Y bueno Lo que vamos a hacer Es acabar aquí Este capítulo Buen episodio Está siendo todo esto Muy caótico Ya lo sé Estos últimos episodios Estos últimos capítulos La verdad es que Parece que nos va mal Porque nos destruyen ciudades Y tal Pero bueno Somos orcos El desorden Y las peleas Es parte de nuestra naturaleza Así que No es preocupante No es preocupante Realmente vamos Bastante bastante bien Y en cuanto tengamos Esa paz con Tilea Vamos a ir sobrados Pero bueno Ya veremos Cómo se desarrolla esto En el futuro Puñetas El imperio viene a por nosotros Y no tengo ningún ejército ahí Esa paz con Tilea Empieza a ser bastante Más Importante Ahora mismo Bueno Ya sabéis Si os ha gustado este episodio Dadle un buen like Comentad el vídeo Suscribíos para más Nos vemos Chao chao Ya sabéis No 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 Gracias.